la luz es global, botando también mi corazón vámonos señores a recordar ese número sagrado vámonos hermanos te suene vámonos hermanos te suene, te suene vámonos hermanos ya lo escuchaste con los binges y carros vámonos hermanos vámonos hermanos ¡Gracias! 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 ¡Aquí dos! ¡Aquí dos! ¡Incarnatismo, Marcelo, desvane! ¡Eso no dice lo original! ¡Ese sí va a iniciar el pasado día! ¡Ya llegó el 19 de la noche! ¿Qué cosa, mijo? ¿Ahí, güey? ¡Dos, tres! ¡Dedos, uno! ¡El maldito! ¡Ese pichillo! ¡Ese pichillo! ¡Ese pichillo! ¡El pichillo! ¡El pelo! ¡El gato! ¡Siempre conmigo! ¡El pichillo! ¡Vamos los mejores! ¡Porque somos los super unos en México y estamos unidos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, palo, este! ¡Venga, palo, este! ¡Sueve! ¡Vimos, suave! ¡Sabroso! ¡Y el Rupi! ¡Y el Svante, Paraguay! ¡Maria! ¡Y todos los informados! ¡Viste chino y el rojo! ¡El papá y suave! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y hoyo! ¡Estoque! ¡Hasta el cielo! ¡Y todos! ¡Así te recuerden! ¡Ese es el tabú, querido! ¡Soma lo que soy! ¡Ese es el nombre! ¡Ese es el nombre! ¡Ese es el nombre! ¡Ese es el nombre! ¡Esperdito! ¡Ese es el nombre! ¡Y ahora mismo! ¡Muchas yohas! ¡Ricky! ¡In ach29! ¡Vámonos! ¡A ousestros Jesuitos de Navarro! ¡Porque nosotros! ¡Resamos de moda! ¡Cinve veces! ¡Venimos a hacer historia! y famoso siempre recuerdos de memoria es famoso para Dani a mención de David en mi todos los que nos van a dar el beso observamos Corea ahí igual Pequeño Pequeño y vamos Dago Todas las detalludes todos los Dago de la 116 y en Panamie dos pulis Ánimas Stupi Truquito Dago 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 Todos los que van a dar el beso Dago 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!